Hola amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión. Tenemos dos invitados muy especiales, Master Chef Diego y su esposa María de la Rosa. Y ya saben, si quieren comer paella, vengan a Paella Cook-Off Festival el 14 de enero de 2018 de 12 a 6 de la tarde y ahí los esperamos. Buen provecho. Y tenemos mucho más, así que no dejen de sintonizar. Hasta la próxima. Hasta luego.